Hola. ¿Qué pasa, papurri? ¿Qué hay? ¿Quién habla? ¿Cómo de quién habla? ¿Todo bien? ¿No reconoces el sexo? Estaba viendo el muñequito de Yalo. Sí. ¿Es endemoniado el muñeco o qué onda? ¿Por qué no te mostrás? No entiendo, no te veo. Ah, no, es que estoy comiendo. Y no sé, me da... No me gusta que me vean comiendo. Mira, ¿qué pasó? ¿Estás de vacaciones? ¿Cómo estás? Sí, estoy en vacaciones Uruguay, pero no entiendo si soy yo. ¿Por qué no te mostrás? No, es que me da pena que me vean comiendo. Ah, vale. Te estaba llamando también porque sabes que vamos a empezar a subir videos diarios en Yolo Aventura. Y no sé, esta vez que se le acaban las ideas. Estoy metido en tu canal y me gusta... O sea, estoy viendo un video, el que dice besar, cazar o matar. Todo eso, o sea, tan chéver, ese. ¿Sabes? El de donde llamas youtubers y como que los grabas sin que sepan. Pero no sé, yo no haría eso porque, ¿sabes? Si dices algo privado y lo ve todo el mundo. Usted es diabólico. Claro, entonces, ¿qué idea me puedes dar? Ese de cazar, besar o matar, si dijiste unas cosas ahí... Eh... No sé, ese tipo de video está fuerte, ¿no? Ah, ¿por lo de Mariana? ¿Qué? ¿Por lo de Mariana? No, ¿qué? ¿Cómo que Mariana? ¿Qué? ¿Dijiste algo ahí en el video? Yolo, pero no me mires así, bro. Tranquilo. Tranquilo. Pero yo no dije nada malo en ese video. Ah, ya. No, ah, ya terminé de comer. ¿Qué? ¿Dijiste algo de Mariana? ¿Dijiste algo de Mariana en el video? Acabo de salir de la cárcel. ¿Qué pasó? ¿Te gusta? ¿Me veo criminal? Eso real no. Sí, tú no... Sí, yo tengo tiempo diciendo que voy a mostrar mi tatuaje, todo. ¿Qué? Pero, o sea, ¿no te gusta? O sea, veo en la cara como que no te gusta. No me asustes, bro. Se ve bien. O sea, hoy me lo hice ya. No, se ve bien, sí, pero... Pero tanto que en un día no entiendo. No, bueno, o sea, hoy me lo terminé de hacer. Fue una semana. Por eso es que me he perdido en YouTube como un mes. ¿Qué te gusta más? ¿El corazón? ¿El tigre? ¿O el lobo? No somos lobos. Mira, ¿sabes por qué me tatué? También, porque hay gente que quiere algo con mi chico.